Preparados en casa para jugar a Generación D con los dispositivos. Aquí los concursantes ya preparados. Maite va a navegar para encontrar esa primera respuesta a la primera pregunta en primer lugar. Y Elisenda ya tiene las preguntas, así es que cuando quieras vamos con la primera hoy de Generación D. El conocido como Versalles Asturiano es un edificio renacentista construido entre los años 1880 y 1895. Se encuentra en un municipio donde nació una importante científica de nuestro país y que fue la primera mujer en presidir un organismo público. ¿Cuál es esta institución? Esta es la pregunta. ¿Cuál es esta institución que presidió? Tiempo. Adelante, a navegar, a buscar. Versalles. A ver, Versalles Asturiano, edificio renacentista. Se encuentra en un municipio donde nació... La Quinta de Selgas. No, no. ¿Institución? ¿Cuál es? Perdón. Sí, sí, es el Palacio de Selgas. Sí, Palacio de Selgas, correcto, continúen. Vale, por ahí van bien, sí. En Cudillero. Correcto, continúen. Científica nacida en Cudillero. A ver, la científica, ¿qué institución presidió? Una importante científica que fue la primera mujer en presidir un organismo público. ¿Rosa Menéndez? Correcto, continúen. No, no, la institución, la institución que presidió. No, perdón. Del Césic. Correcto. El lobo del Césic remite al Árbol de la Ciencia, una importantísima obra enciclopédica medieval. Medieval. Su autor nació en una isla del Mediterráneo y, según un famoso escritor, este hecho fue esencial en toda su labor por tratarse de una encrucijada en la época de las tres culturas. Una encrucijada en la época de las tres culturas. ¿Quién dijo esta frase? Adelante, navegando bien. Venga, un minuto cincuenta. ¿Quién dijo esa frase? Una encrucijada en la época de las tres culturas. Esa era de Mallorca. ¿La isla es Mallorca? Bien. Correcto. Mallorca encrucijada. Bien, bien, ahí navegando y... Época tres culturas. Ahí aportando también Jairo, Maite. A ver, ¿quién dijo esa frase? Su autor nació en una isla del Mediterráneo en Mallorca y, según un famoso escritor, otro, un famoso escritor. Ramón Llullo. No, es Ramón Llullo, es el que dijo la frase, ¿no? ¿No? Humberto Eco. Correcto. Tras la publicación de su primera novela, Humberto Eco ganó el premio más importante de la literatura italiana. Díganos, ¿qué significa en español la palabra que da nombre a este premio? Y ahora le toca a Jairo, navegando. Un premio. Esa es la pregunta. Primera novela. ¿Qué significa en español la palabra que da nombre a ese premio que consiguió Humberto Eco? Premio estrella. Estamos en el último minuto. ¿Qué significa en castellano? ¿Qué significa? ¿Qué significa en castellano? Pues traducción. A ver. Tras la publicación de su primera novela, piensen, ¿cuál era la primera novela? Correcto. Bruja. El premio Estrega significa Estrega Bruja. Bravo. Muy bien, muy bien. Han dado la solución a esas tres preguntas de generación. La primera, hablábamos de la científica Rosa Menéndez, muy bien, de Cudillero, presidió el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Bravo, Humberto Eco. Y ahora, esa traducción, la palabra bruja. Bien, 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 bien. Con generación de... Y atención, porque ahora hemos hablado de Mallorca, Ramón Llulli, y precisamente hoy queremos aconsejarles visitar las Baleares. ¿Les apetece visitar las Islas Baleares? ¿Saben ya a qué isla acudir, cuándo y con quién podrán ir? Pues en la web illasbalears.travel del Gobierno Autonómico pueden encontrar la información más completa en función de sus necesidades. En ¿Qué te ofrecemos? Además de encontrar toda la oferta cultural, deportiva y gastronómica, hay un apartado sobre rutas y planes. Allí, por ejemplo, pueden consultar cerca de 70 excursiones distintas y elegir la que más les guste. Solo tienen que escoger la isla, la zona y el municipio que deseen y automáticamente la web les irá seleccionando las propuestas que más se adecúen a sus preferencias. Merecidísimos 100 puntos para cada concursante. Jairo, 160. Biel, 180. Y Maite, 280. Biel, 180. Biel, 180.